Bueno, hemos estado recibiendo alguna que otra pregunta a lo largo de la mañana para las personas que han intervenido. Algunas preguntas ya han sido respondidas sobre la marcha, Andrés, te he visto ir respondiendo a bastantes preguntas que te han hecho, pero antes de nada querría daros la palabra a las personas que habéis participado esta mañana por si tenéis alguna duda o alguna pregunta para vuestras colegas de esta mañana. O si queréis profundizar en algo más que hayan dicho vosotras. Ángeles, ¿qué eran? Ha sido la primera a levantar la mano. María Pía ha sido la segunda. Bueno, sí, yo quería dar una enhorabuena. Me ha gustado muchísimo escucharos a todo el mundo, pero estoy absolutamente entusiasmada con Consuelo y su observatorio, como podéis imaginar. Para mí es como la puesta en funcionamiento de algo con lo que he soñado. Yo soy mucho mayor que toda la gente que está ahí. Empecé a pelearme por estas cuestiones de las mujeres y su representación en el mundo en el que yo pertenezco, que es el mundo de las humanidades, y lo hice en el año 90. Así que ya llevaba bastante tiempo y espero que todo esto, bueno, que siga adelante y que yo lo pueda ver, aunque me queden en los años que me queden, pero poderla ver. Pero sí que le quería decir una cosa a Consuelo, que es que evidentemente en vuestro observatorio tenéis que trabajar con temas de bibliografía. Tenéis que revisar las cosas que han sido publicadas, quién ha publicado qué, qué representación tienen las mujeres, por ejemplo, en los estudios sobre cine o sobre crítica de cine, etc. Y quería llamar la atención sobre una cosa que supongo que ya conocéis, pero solo por si acaso. Ya la he dicho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en mi propia universidad y en otras, y es que existe una tendencia muy anglosajona en las revistas, en las revistas general, de colocar en la bibliografía, en cuanto a los nombres propios, tan solo la inicial. De manera que yo puedo aparecer como A.Querol, pero nadie sabe si soy Ángeles, es decir, si soy una mujer, o si soy Agustín, es decir, si soy un hombre. Si yo misma quisiera hacer un trabajo bibliográfico, bibliométrico, sobre la participación de las mujeres, por ejemplo, en la investigación sobre el patrimonio cultural inmaterial, me encontrará con todas estas revistas, ponen J, o A, o C, no sé, porque no conozco a todo el mundo, si esas personas que han firmado esos artículos son hombres o mujeres. Yo me he llamado la atención sobre el hecho de que cuesta muy poco pedir o escribir en las normativas de presentación de artículos de las revistas que los nombres propios aparezcan completos, es decir, que ponga Querol, María Ángeles, o que ponga Timón, María Pía, y no MP o MA. Consuelo, no sé si esto ya lo habéis hecho, es un pequeño detalle que parece que no es importante, pero os recuerdo siempre que uno de los problemas más grandes de las mujeres es que no nos han dado espacios para estar en lo público. Y a veces también ocurre con los hombres, como en este caso. También los hombres se podrían quejar diciendo, oye, yo he puesto el J y resulta que alguien me llama en Inglaterra Jacinta, y en realidad soy José. ¿Entendéis? O sea, que puede haber una queja tanto por parte de hombres como de mujeres. Bueno, eso era mi charla hacia lo de Consuelo. Bueno, también otra cosita, Consuelo, tenéis uno de los proyectos, es un informe de género en las colecciones y fondos de los museos. Como yo he sido también conservadora de museos, he trabajado en los últimos años con otras mujeres en la publicación de artículos, que seguro que conocéis, sobre la representación de las mujeres en los museos de historia, en los museos arqueológicos. Entonces, me gustaría preguntarle si es ese tipo de visión el que tenéis, o a qué os referís cuando decís el género en los fondos de los museos. ¿Al género de las personas que trabajan con los fondos? ¿Al género representado por los materiales de los fondos? Bueno, eso no lo he entendido bien, me gustaría que me lo expliquen. Vale, pues, oye, muchísimas gracias Ángeles. Yo también estoy entusiasmada con tu trabajo desde hace muchísimo tiempo, por el que te doy la enhorabuena. Y además me encanta citarte, en muchas intervenciones lo hago. O sea, que antes de nada vaya por delante mi admiración por tu trabajo. Con respecto a la observación que haces, con respecto al tratamiento bibliográfico, bibliométrico, tienes toda la razón. Y es algo que hemos hablado entre observatorios. Lo hemos hablado, lo hemos comentado con la responsable del Observatorio de Ciencia. Y no sé en qué va a quedar, porque no sé hasta qué punto podemos hacer mucho. Sí que te digo lo que sí que hemos hecho en el Ministerio, que no es estrictamente en relación con el tema bibliográfico, pero es un problema muy parecido. Nos está pasando con todos o con muchos de los archivos administrativos en administración. Algo tan sencillo como conocer la información producto de un procedimiento administrativo que tiene que ver, pongamos, con escritoras o escritores publicados desde el año 27. En algunos casos se inscriben las obras con el nombre completo y en muchos casos solo con el apellido y en muchos casos solo con la inicial. Tenemos siempre muchas dificultades y siempre tenemos que hacer extrapolaciones a la hora de tratar los datos. Este es un caso que habíamos detectado y que todavía yo no estoy en condiciones de ofrecer ninguna solución, pero que creo que será necesario abordar con recomendaciones de los observatorios existentes. Más probablemente con una recomendación del Observatorio de Ciencia, de Mujer y Ciencia. En ello estamos y yo espero que poco a poco se pueda ir resolviendo, al menos, aunque solamente sea con la práctica, con la referenciación por parte nuestra o por parte de los diferentes científicos y científicas. Ahí está. Y luego, con respecto al estudio, es la Dirección General de Bellas Artes la responsable en concreto de este estudio y todavía no me han pasado, aún no me han pasado las características del estudio de los museos. Creo que se refiere, por lo que hemos hablado en conversaciones previas, a la titularidad de las obras recogidas o incluidas en las colecciones. Pero probablemente me esté equivocando porque estoy hablando de oídas. De todas formas, te haré llegar la respuesta, Ángeles. Muchas gracias, muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a ti. La siguiente era María Pía, cuando quieras. Bueno, primero gracias ya. Era Sara un poco la que coordinaba hoy esta parte, pero yo, de verdad, me ha parecido preciosísimo, me han encantado las intervenciones, enhorabuena. Bueno, estoy encantada. Yo quería comentar que, efectivamente, yo creo que desde las distintas subdirecciones del Ministerio de Cultura, sí que casi en todas hemos iniciado iniciativas para favorecer la promoción. Y en este caso, por ejemplo, desde nuestra subdirección, que lleva el patrimonio cultural inmaterial, pues el papel de la mujer, la importancia del papel de la mujer, la presencia y la participación equilibrada, tanto en los jurados como en las acciones, en las ayudas, en concurrencia competitiva. Es decir, que como decía Consuelo, creo que todas las acciones necesarias para corregir la desigualdad en esa cuestión de jurados, de convocatorias, creo que lo estamos desarrollando, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero me parece que quizá nos falte algo muy importante, que es la difusión de experiencias de éxito. De éxito de la participación de las mujeres, por ejemplo. Creo que es muy interesante que hiciéramos, porque yo me he dado cuenta que las comunidades portadoras, que son de donde debería partir, ¿no? El acceso y la participación de las mujeres de esas comunidades portadoras, pues cuando se enteran de que determinada fiesta, determinado ritual, han procedido de esa manera las mujeres, resulta que rápidamente ellos lo hacen, a través de las redes. Entonces deberíamos contribuir a dar esa difusión también de esas, digamos, experiencias de éxito, ¿no? Que quizá esto no lo estamos haciendo. Y hay otra cosa que quería señalar, que a mí me parece muy importante, y es que con esto de la pandemia, curiosamente, no sabéis la importancia que han tenido las mujeres, porque han liderado un movimiento curiosísimo. Al no poder desarrollar casi ningún ritual, sabéis que se han prohibido casi toda la fiesta, todos los, digamos, los talleres de transmisión, porque estaba prohibido un número determinado y no han podido reunirse el número que se exigía para poder hacer o desarrollar esa manifestación. Es decir, ha habido, digamos, que un periodo, está habiendo un periodo como de paréntesis, ¿no?, en que no ha habido prácticamente ningún ritual, ningún desarrollo de un ritual. Entonces, curiosamente, las mujeres han liderado un movimiento que a mí me parece de gran interés, que ha sido el colgar vídeos de las manifestaciones, pero de años anteriores. Y lo que es más importante, poner paralelos con otras que son semejantes, es decir, que es como si hubiéramos hecho un momento de reflexión debido a ese periodo inerte, por llamarlo de alguna manera, que no han hecho un periodo de reflexión importantísimo que a veces se necesita en las manifestaciones culturales y materiales, hacer una reflexión y ver cómo se hacían antes, cómo se hacen esas de ese mismo tipo en otras zonas para que hayan una colaboración y una comunicación. Y aunque también, por supuesto, lo han hecho muchos hombres, pero realmente lo han liderado las mujeres. Entonces, quiero también esto ponerlo de manifiesto, porque hemos dado algún curso en concreto sobre el COVID y el patrimonio cultural inmaterial y ha sido, de verdad, una experiencia interesante, liderada, sobre todo, por mujeres. Y luego, únicamente cerrar, porque tampoco quería yo, que creo que es tan importante la comunidad portadora que ojalá partan de esas comunidades portadoras la participación de las mujeres. O sea, ojalá partan de ellas mismas, ¿no? Que no tenga que ser alguien ajeno a través de un real decreto, de una normativa, de una ordenanza. Ojalá partan. Y creo que también el que parta de ellas, también tenemos nosotros alguna responsabilidad, como decía, para difundir las experiencias de éxito, etc. O sea, que solamente quería cerrar con esto, porque no quiero... Ya es muy tarde y solamente quería comentar esto. Muchas gracias, María Pía. No sé si alguna de las y los panelistas tenéis alguna cuestión más. Si no, damos paso a un par de preguntas. Vale. Bueno, por orden, os voy comentando. Preguntan, ¿en el caso del flamenco también podremos decir que son las madres quienes en el ámbito doméstico expresan su patrimonio inmaterial, pero lo han visibilizado sus hijos ante la sociedad? Yo creo que en el caso del flamenco... Yo recuerdo una vez hablando con Poveda, el famoso Poveda, que me decía que él, gracias a que había escuchado la radio todo el flamenco con su madre, porque era una apasionada, y su madre le había transmitido con esa emoción y con esa intensidad los valores del flamenco, tal como lo decía ella, que era lo que le había hecho dedicarse a ella. O sea, que yo creo que en el seno materno, en el seno familiar, la experiencia y la transmisión con emoción que normalmente ponen las madres en algo que a ellas les gusta y con lo que se identifica, yo creo que tiene mucho que ver con que luego se identifica en este caso de Poveda, ¿no? En la sociedad. Eso es mi pequeña, pero cualquiera podéis intervenir. Esa es mi experiencia, porque hablé con él en concreto de ese tema. Continúo, a no ser que interrumpidme, por favor, cuando lo consideréis. Otra persona dice, una duda a Consuelo y a todos los panelistas. ¿Se ha considerado el uso de otro término distinto al de patrimonio, pensando en la inherente exclusión de las mujeres en las aportaciones y herencias culturales? Matrimonio. Nines, habla tú del término. Sí, yo lo veía como para ti. No, me acuerdo que en una charla que di en el País Vasco, hace relativamente poco, un arquitecto que estaba en primera fila y que no era precisamente muy agradable su postura respecto a estos temas feministas, que eso ya sabéis que ocurre con mucha frecuencia, me dijo muy serio que ya era hora de que las mujeres decidiéramos cambiar patrimonio por matrimonio. Entonces, claro, a mí solamente me ocurrió decirle, mire, yo es que me he divorciado dos veces y estoy en contra del matrimonio. Bueno, pues la gente se rió, ¿qué vamos a hacer en esos temas? Es muy difícil lo de cambiar la palabra patrimonio, aunque signifique evidentemente un aspecto absolutamente del patriarcado. Porque sobre todo quiero recordaros que la palabra patrimonio no nos pertenece a la gente de cultura, pertenece al mundo fiscal. Entonces, si tú vas por la calle y dices que trabajas en patrimonio, pues te dirán, oh, el impuesto sobre el patrimonio o el patrimonio de quién? ¿El patrimonio de Bárcenas? Es decir, que tú tienes que ponerle un apellido a lo que trabajas, patrimonio inmaterial, patrimonio cultural, patrimonio histórico, puesto que sea. Entonces, ya entonces dicen, ah, bueno, como dicen, ah, bueno, eso no importa, lo que importa es el dinero. Entonces, bueno, pues es una mala palabra, yo lo reconozco. Hubiera sido más bonito hablar de herencia, como hablan en otros lugares, pero es muy difícil luchar contra las palabras y sobre todo, os lo digo, por mi enorme y larguísima experiencia en conseguir un lenguaje, bueno, pues no sexista y en educar a mis miles de alumnos y alumnas en tener ojos para ver y para sentir y para escuchar ese lenguaje. Es muy difícil cambiarlo y yo francamente no creo que sea tan necesario siempre que comprendamos a fondo cuál es su historia. Y respecto a esto de la historia, ¿ves? Me da pie para comentar algo que Andrés ha hecho, que es darnos una historia, ¿no? Entonces, a mí me hacía mucha gracia cuando hablabas porque pensaba, bueno, pues, todas las características que se exigen para que un patrimonio cultural inmaterial lo sea y que María Pía ha enumerado, pues en tu caso no se dan. ¿Qué pasa con la comunidad? La comunidad aquella era en el siglo XVII, pues la comunidad murió. ¿Qué pasa con la vida y la exigencia de vida? Pues la vida desapareció. Entonces, me ha hecho mucha gracia que tú estás hablándonos de historia, pero lo haces de una manera tal que al final dices y que se conserva hasta hoy. Hasta hoy llega esa costumbre de que los olores sirvan para... Entonces, te has hecho un enganche final en la actualidad para agarrarte de alguna manera al hecho de que tú estás dando una charla de historia en un contexto de patrimonio cultural inmaterial que se supone vivo y activo. Sí, correcto, pero... Por alusiones, ¿no? Me parece. Comencé precisamente intentando enlazar esto, ¿no? Y la pregunta que me hacía al principio era si había una relación entre estas dos mujeres y al tratar el tema de los aromas y el patrimonio vi que sí que existía del conocimiento más que patrimonio inmaterial porque, claro, no está declarado patrimonio inmaterial aunque sí que hay una declaración que es la que justificaba, ¿no? Pues en la Grasse, en Grasse, en Francia sí se ha declarado patrimonio inmaterial cultural a esta tradición en relación a los perfumes. En España no se ha conservado, efectivamente. No se ha conservado. Pero sí que yo creo y el problema es que no se ha estudiado y me parece que lo interesante es lo que María Pía comentaba al comienzo en su intervención de que la primera fase es la identificación. Entonces, si no sabemos identificar posibles patrimonios inmateriales que hoy están presentes pero que tienen sus raíces y que han variado porque han cambiado, efectivamente. Eso sí también lo justificaba, ¿no? Yo sé que está muy pillado por los pelos porque, efectivamente, yo no me dedico al patrimonio inmaterial. O sea, yo trabajo en un museo y hago historia o arqueología o lo que puedo, ¿no? Pero sí que creo que hay una relación y sí que creo que hay una pervivencia de conocimientos que se han transmitido por las mujeres, ¿no? En este caso, por las mujeres relacionadas con los aromas y con el uso cultural, no solamente estético de los aromas, ¿no? sino con una aplicación doméstica, ¿no? Ahí, realmente, lo que hablabais del uso del vocabulario, de las palabras y a veces, que desde los museos somos muy conscientes del lenguaje que no utilizamos y de la interpretación que de esto hace el público. Es decir, muchas veces no pensamos en el lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando preparaba la charla no sabía hablar del baño María. ¿Sabéis de dónde viene el baño María? María, pues, es una mujer de, no sé si era el siglo I o III o después de Cristo, en Alejandría, que es la que inventa, es una físico o física, una mujer que se dedicaba a la alquimia y hasta el día de hoy utilizamos en la cocina como algo en trascendente, algo que realmente fue importante, ¿no? Entonces, eso no es patrimonio inmaterial, pero sí que es un reconocimiento de la participación de la mujer en determinados ámbitos de los que aparentemente estaba excluida y que no lo está, ¿no? Yo hablaba de esas tres esferas en la que una ha desaparecido. Bueno, sí, la de la élite femenina es la que ha desaparecido. Esa transmisión oral entre las familias de la nobleza que se transmitían recetas, esa es la que ha desaparecido. La masculina no ha desaparecido porque los médicos han seguido elaborando recetarios y han seguido haciendo sus investigaciones y lo que sea. Ese es un mundo más bien masculino en el que también hay mujeres. Y luego queda el otro estrato en el que a lo mejor no interesa tanto o interesa desde otras perspectivas que es el de las mujeres y algunos hombres también que se dedican a, bueno, pues este tipo de actividades de curación en el que creo que tiene raíces en lo mismo porque usan las mismas plantas, usan las mismas sustancias, ¿no? Y probablemente nos remontamos hasta la Edad Media, ¿no? Claro, patrimonio inmaterial tal y cual lo ha definido María Pía no es patrimonio cultural inmaterial no, no, María Pía. Bueno, yo creo que también porque yo pienso, bueno, primero, Andrés, yo pienso que los museos son escaparates de cultura, eso no lo podemos negar y creo que vosotros, precisamente el Museo de América, habéis hecho un montón de exposiciones con una perspectiva de género importantísima, casi todas las exposiciones que hacéis las hacéis mucho en clave de género, entonces creo que merecéis estar presente en algo de patrimonio cultural inmaterial porque es verdad que el patrimonio cultural inmaterial conecta el pasado con el futuro a través del presente, es cierto, ¿no? Pero yo creo que esa perspectiva que tenéis vosotros de casi todos los temas, tener esa clave de género que expresáis siendo los museos como son, escaparates de cultura, yo de verdad me parece que debéis estar y enhorabuena por la intervención porque yo creo que hay muchas cosas como decías lo del baño María, muchísimas cosas que todavía se siguen diciendo que forman parte de nuestro patrimonio cultural oral, ¿no? de todo lo que es los refranes, proverbios, etcétera, que a veces vienen directamente de todas esas cosas que tú has podido comentar, ¿no? del pasado y saber su origen y su identificación. Nada, para mí estupendo. Gracias María, María. Bueno, yo creo que esto no era un resultado de una investigación sobre patrimonio inmaterial, ¿no? Es únicamente un aporte en el que yo creo que sí que hay una posible identificación de conocimientos que se transmiten y la intención era hablar de cómo esos conocimientos y esa transmisión de cultura a veces se centra muchas veces, ¿no? Se centra solamente en ámbitos femeninos, ¿no? Y es la mujer la transmisora. Eso es lo que más o menos quería comentar. Muchas gracias Andrés. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Sí, hay otra pregunta. Bueno, son dos preguntas en una. Igual María Pía la primera es para ti, la segunda un poco más para mi intervención. Dice, si las manifestaciones son de la cultura de la comunidad portadora, ¿por qué tienen que intervenir las administraciones? Pues una pregunta estupendísima. Me encanta. Porque yo siempre he dicho, una vez vendí con un jefe mío que le comentaba que era muy importante que estuvieran las comunidades portadoras y me dijo, bueno, bueno, pues nada, que se vengan y gestionen el patrimonio contigo, que estás muy sola, me dijo. Yo creo que el Estado lo que debe hacer es la demanda que hagan esas manifestaciones culturales y materiales, la demanda que ellos hagan, el Estado debe desarrollar pero deben partir las iniciativas tanto de si se declara una manifestación cultural y material, ellos son los que deben decidir si esa manifestación es identitaria para ellos, se declara o no. Incluso si necesitan hacer un, si es patrimonio o no, es decir, si quieren hacer un inventario, debe ser, como lo dice UNESCO, con la participación activa en la gestión de esas comunidades portadoras. Creo que las comunidades portadoras hoy por hoy ya están casi en situación de tener ellos su propia iniciativa y su propia metodología, pero creo que todavía les podemos de alguna manera apoyar, que es la palabra, apoyar para sus iniciativas y sus, y bueno, todas las acciones que ellos consideren que son imprescindibles para su salvaguarda, es decir, pero partiendo de la iniciativa de ellos. El Estado debe tomar las acciones que ellos consideran que son imprescindibles para su salvaguarda. Pues, María Pía, aunque solo te he leído la primera pregunta, has respondido también a la segunda, porque preguntaba que si una manifestación en la que solamente participan hombres y las mujeres de la comunidad están de acuerdo, puede llegar a ser bien de interés cultural. Sí, claro que puede, así ha ocurrido de hecho muchas veces y quería conectar también esta pregunta con una pregunta nuestra para las compañeras del Mister y del para que como las últimas diapositivas han sido las más aceleradas y personalmente eran las que me parecían más interesantes para que profundizaran un poco en esta situación que igual desde fuera de la comunidad nos puede resultar muy desigual, una situación un poco en la que quedan aisladas o excluidas las mujeres pero que habéis confirmado que no existe una demanda por parte de la comunidad así que bueno si podéis con un poquito más de calma en unos minutos contarnos un poco más al respecto. Hola, buenos días otra vez. A ver, no sé si nuestra compañera Marijer está también a lo mejor ella quisiera comentar alguna cosa. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí, Marijer. Sí, Carolina, si quieres como la parte final del plan de igualdad y demás puedes comentarlo tú. Yo, por mi parte, bueno, lo único comentar que como habéis visto sí que ha habido esa evolución de la mujer incluso dentro de la importancia del rol de la mujer en la gestión del misterio desde el último tercio del siglo XX y como habéis podido ver sí que hemos ido evolucionando y cada vez tenemos pues mayor participación y el único es la única excepción es la que bueno, ahora o Joana o Carolina pueden profundizar más en ello pero esa excepción digamos que será esa tradición medieval y esa especificidad que tenemos dentro de este teatro medieval que también se, bueno, de alguna manera pues forma parte de todo el expediente que en su momento se hizo para la declaración de UNESCO y bueno y digamos que la participación de la mujer se está produciendo de una manera natural o sea cuando ha habido algún tipo de cambio en el propio en las propias representaciones no relacionadas principalmente con la mujer con otras cuestiones por ejemplo a nivel de como han comentado mis compañeros del cambio de los cantores que en principio eran eclesiásticos y luego pasaron a ser laicos y la comunidad portadora digamos que es el pueblo el propio pueblo de Elche pues bueno esa cuando ha habido unos cambios naturales se han manifestado de una manera hemos ido evolucionando cuando en un momento determinado sí que ha habido unos cambios más forzados digamos que ahí es donde ha habido grandes grandes polémicas dentro de la propia comunidad portadora entonces en el caso que nos ocupa en este momento que es la participación de la mujer pues bueno todo esto ha ido produciéndose de una manera como os decía natural y adaptándonos a la sociedad a la sociedad actual lo único que queda pendiente es el tema polémico pero ya os digo que es esa excepción cultural que los niños que tienen una justificación interna que desde desde fuera no se puede ver si tú no conoces todos los entresijos y particularidades que tiene el propio Mister Ibel con las voces de los niños la renovación de esas voces y que los propios la propia comunidad portadora en el caso por ejemplo de los niños hay ese tiene que haber ese cambio y esa esa evolución para que puedan participar un mayor número de niños y que no siempre sean los mismos por el propio cambio de voces pero bueno es una cosa más específica de lo que es la música la música y las propias voces pero bueno sobre todo lo que os comentaba que poco a poco está estamos se ha ido produciendo esa esa incorporación de la mujer de una manera natural y como también ha comentado Ángeles Ángeles Querol bueno que somos de alguna manera dentro de las manifestaciones de patrimonio cultural con una protección digamos que ese reconocimiento por ejemplo de la UNESCO no ha contribuido a ese blindaje o fosilización sino que vamos evolucionando en base a la sociedad actual y yo los pormenores si queréis hoy paso ya a Carolina y a Joan para que os expliquen más bien los pormenores de la pregunta más concreta que ha dicho bueno que nos ha comentado Sara sí gracias Marijer a ver yo desde mi punto de vista y el patronato el misterio de Elch la festa es mucho más que la representación solamente ya habéis visto que que engloba tantas manifestaciones alrededor de la festa y ahí sí que la mujer ha ido incorporándose y además en los últimos años o sea bastante con lo cual es seguir la propia evolución están en esa representación los tres niños que que cantan la la María y las dos Marías y pues de momento lo que hemos comentado no tenemos una manifestación social una demanda social así importante al respecto y bueno pues tampoco consideramos que las cosas hay que forzarlas ya todo ha ido evolucionando y pensamos que así seguirá pues no sé si Joan quería aportar alguna cosa al respecto bueno comentar un poco el se ha dicho los niños y las niñas pueden cantar igual también son cantores pero hay que tener en cuenta también algunas algunas características que hemos visto también en otros en otras manifestaciones los niños que participan y que cantan los papeles de las tres Marías pertenecen a una escolanía y cantan aproximadamente como cuatro o cinco años entran a los siete o ocho años y cantan hasta que cambian la voz por desarrollo natural en el caso de las chicas no cambian la voz entonces podría darse el caso porque se ha dado en algunas manifestaciones por ejemplo en el canto de la Sibila que si una niña canta bien va cantando y va creciendo y llegan a ser ya jóvenes incluso adultas y siguen interpretando el papel con lo cual habría un cambio dentro de la no solo de la representación sino de la propia estructura de la escolanía y de la forma de aprendizaje y de la forma de transmisión por tanto habría que pensarse muy mucho el hacer cambios como ha dicho Marijer la festa evidentemente ha sufrido cambios a lo largo de su historia algunos cambios se han hecho cuando se conocía muy poco del teatro medieval por ejemplo a principios del siglo XX el maestro de capilla que salía dirigiendo en medio de los cantores vestido de chaqué pues chocaba a los intelectuales que venían en ese momento y decidieron eliminarlo ahora se ha demostrado que el maestro de capilla aparezca de manera diferenciada de los cantores era una característica del teatro medieval y así se hacía y eso lo hemos perdido entonces hay que ver ese equilibrio entre mantenerla digamos las características que consideramos de una obra medieval que pensemos que también es monumento nacional etcétera hay que ver también ese equilibrio entre mantener esas características o evolucionar o cambiar y como se dice la sociedad portadora en este momento pues no demanda ese cambio si más adelante lo hiciera pues ya veríamos cómo se hace ese cambio muchas gracias Joan y Carolina pues nos quedan un par de minutos no sé si tenemos alguna intervención más bueno antes de terminar quiero transmitiros también las felicitaciones y la enhorabuena de todas las personas que nos están escribiendo en el turno de preguntas algunas personalizadas y otras en general para todas las panelistas enhorabuena gracias Sara y si no tenemos ninguna pregunta más pues nada damos por concluida la sesión del día de hoy me repito muchas gracias a todas por poner tan fácil el trabajo de coordinación de esta mañana mañana será el turno de María Pía y os llegará esta tarde una invitación al zoom de la sesión de mañana y nos volvemos a ver a las nueve me parece sí a las nueve empezamos mañana por la mañana hasta mañana entonces muchas gracias gracias hasta mañana